Desde los 8, 9 años, 10, 11, comencé ya a destapar computadores, a empezar más bien metido en el hardware y así toda la vida he estado metido pues en el cuento de la tecnología. Ya después empecé un poquito más con el software, la administración de redes, ya me metí, y estoy tratando de indagar un poquito en el desarrollo, en la seguridad, en las páginas web. Todas las personas en este momento están queriendo tener el último smartphone, queriendo tener la última tablet y todas las personas tratan de estar actualizadas en la tecnología. Por eso yo creo que todas las personas somos geeks. Una persona geeks es aquella persona que no solamente está gomada pues con el internet. Debe ser una persona muy curiosa, debe ser una persona que se le siembra una duda y hace cualquier cosa por tratar de resolverla, tiene un problema y trata de resolverlo utilizando todos los recursos que tenga a la mano. Una persona que sabe manejar cualquier sistema operativo, que sabe manipular cualquier computador, no importa la clase, gama baja, gama media, gama alta. Un geeks tiene que hacer el buen uso, el uso adecuado de cada uno de estos recursos para poder solucionar problemas de cualquiera de las áreas de la informática. Geeks es una empresa que fundamos unos amigos de la universidad hace algunos años. Geeks, gomodos a la tecnología y solucion, deberían dar soluciones integrales a nuestros clientes. Nos dimos cuenta pues de que muchas empresas acuden a un desarrollador, acuden a un administrador, acuden a un técnico de manera independiente. Tercerizan todo, pero de manera individual. Nosotros lo que quisimos fue tratar de integrar todos los servicios que más pudiéramos. Desde una venta de equipos, desde instalar un simple programa, hasta instalar servidores y grandes redes pues para empresas. Y brindarle todo esto, pues todas estas soluciones a las empresas inicialmente. Y en nuestro rato de libres nos dedicamos también a jugar videojuegos, nuestras redes sociales. Un geek es una persona que es amante de la informática. Nosotros hacemos esto por trabajo, por labor, pero muy de fondo nosotros amamos la informática, nos gusta la informática y nos gusta lo que hacemos. Lo que a mí más me gusta es el software libre. Eso es lo que más pues es mi gran pasión, el software libre, los servicios de red, la infraestructura de red, administrar una red, tratar de especializarme un poquito en la seguridad informática. El computador de Geek, o por lo menos el equipo mío, es un Core i7 con 6 GB de RAM, con una tera disco duro. Que puedan tener varios procesos, ejecutándose en Alaymaves, por ejemplo, para juegos. Que en él hago también pruebas de hardware y en realidad pues más bien los recursos técnicos del equipo están enfocados como a tratar de virtualizar varios servicios para hacer diferentes pruebas. Pues una máquina que nosotros podamos manipular fácilmente y que nos viva para todo lo que nosotros tenemos en la casa. Para mí lo que a mí me gusta de computadores, de equipos, es lo que tiene que ver con super máquinas jueves. Equipos que nos sirven a nosotros para atraer en la casa, pero también para divertirnos. Juegos, descargar redes, música, redes sociales. Uno puede tener el smartphone, puede tener la tablet, puede tener cualquier otro dispositivo. Pero siempre va a tratar como de estar, de buscar la comodidad o por lo menos yo un equipo de escritorio con una buena pantalla y con comodidad.